Estamos a tan solo dos días del 11 de septiembre y ya se están dando desastres, que están llegando a tal nivel que incluso el gobierno hizo un llamado oficial a que las personas no fueran ni el 10 ni el 11 de septiembre al centro de la capital, al centro de Santiago, por lo peligroso que va a estar en medio de numerosos grupos que han llamado manifestaciones, peleas entre la misma izquierda, volteretas de distintos sectores y ataques en contra del gobierno, no tanto de la derecha, sino de la misma izquierda, con figuras como Stingo u organizaciones que se están manifestando por considerar los tibios, moderados y que ahora se va a mostrar con un gran nivel de violencia que ya se ha comenzado a dar en el centro de la capital. Todo eso lo vemos a continuación. Declaraciones insólitas han sido las que ya indicamos al inicio del programa, que ha dado el gobierno a través de Monsalve, subsecretario del Interior, donde hablaron de que las personas no salieran de sus clientes, casas, se quedaron un poco escondidos durante las fechas del 10 y el 11 de septiembre, especialmente si tenían que ir a la capital. Ahora, nosotros siempre hemos sabido, y esto desde hace tiempo, podemos decir casi que es un tema cultural, lamentablemente, que siempre hay alguna fecha, como el día del hombre del combatiente, el 11 de septiembre, ese es el 18, o hay un partido de fútbol o lo que sea, hay un nivel de destrozo. Es algo más bien lamentable, y eso porque hay un segmento de la población que aprovecha las fechas para ir a destrozar, y queda siempre algo destruido, dependiendo de las fechas más o menos. Pero ya se esperaba que para el 11 de septiembre, como ocurre todos los años, fuera fuerte, y especialmente este con lo de los 50 años, ya que ha habido bastante polarización con el tema. Y el presidente Boric lo único que ha hecho, como es costumbre, es empeorar la situación, e incluso las últimas encuestas muestran que lo ven como el presidente más polarizante desde el regreso a la democracia con respecto a estos temas. Impresionante, ¿no? Boric, siendo el de los más jóvenes, y que uno pensaría que avanzarían las personas en estos temas dejándolo de lado, es más polarizante incluso que las personas que estuvieron vivas en el periodo, ¿no? Es lo que está logrando. Y en medio de todo eso ya se esperaba, como mencionamos, destrozos, pero ahora pidieron que no salieran. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera estamos en la fecha y está habiendo una gran cantidad de crimen y destrucción asociado a esto. Por un lado, hemos observado que llamaron a manifestaciones diversos grupos para esas fechas. ¿Y cuáles son algunos? Por ejemplo, Loque Colocolino, Garra Blanca Antifascista, Magallanes Antifascista, Coordinadora Feminista Antifascista, y así una serie de tantos grupos que han llamado a manifestarse en esas fechas, y no solo por los de los 50 años, sino contra el mismo gobierno. Todo esto en un contexto en que gran parte de la izquierda dura ha salido a criticar al gobierno por su posición con los 50 años, y que se suma a sus molestias con Boris porque lo considera muy moderado en varias materias que muestran los radicales que son para que se estén en esa posición. Y el mejor ejemplo de esto se ve en las críticas que ha hecho Daniel Stingo en contra del gobierno, porque aunque Stingo ya no sea tan popular como ocurrió en su momento, incluso es bastante impopular, sí manifiesta bastante ese pensamiento de la izquierda más radical y violenta, que ahora se está manifestando en las calles y que se va a manifestar en los próximos días, y que cree que Boris se está haciendo demasiado tibio. Yo creo que aquí hay varias lecturas paralelas y varios temas que se mezclan, no es solo uno. Bueno, este documento, al igual que el otro, me parece medio... Bueno, qué bueno, lo veo como positivo, pero es lo mínimo, ¿no? Y como mínimo está bien, no va más allá, creo yo. Todos esos presidentes se supone que sostenían lo mismo, ahora lo están diciendo juntos, me parece bien, pero más allá yo no lo valoro, porque creo que es lo mínimo, ¿no? Pero aquí hay otros temas que se están mezclando. Yo creo que respecto a lo que tú decías, Hassan de Boric, yo creo que él tiene un miedo permanente de no estar a la altura del cargo. Él tiene un miedo permanente de no estar a la altura del cargo. Entonces hace cosas para estar a la altura del cargo. Y habría que decirle que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. No hay que meterse en un cajón de el presidente debe ser o la presidenta debe ser de esta forma. Yo creo que lo que han sido los presidentes desde la vuelta a la democracia hasta ahora son un estilo, son más lejanos, más portaleanos, como el padre que está arriba. No tiene por qué ser así. Yo me imaginaba, y quizás estoy equivocado, pero es mi opinión, que un presidente no es un presidente, es un grupo de personas que gobierna, ¿no? Un grupo de personas que se consulta diariamente, que tiene uno que está encima, que ordena, que da al orden, pero es un grupo de personas, un colectivo, que está discutiendo los temas, resolviendo juntos, y tiene una cara. Pero a mí no me gusta el estilo portaleano de un solo tipo que manda todo y que es el padre, etc. Porque eso ha mostrado que en Chile no ha dado buenos frutos al final del día, creo yo. Tenemos a Frey Ristagli, que fue un pésimo presidente, privatizó cosas. O sea, un presidente de derecha ha metido en la concertación, privatizador de... O sea, el otro que le gustaban las licitaciones como enfermo la cabeza, digamos, y lo único que licitar, 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 el Estado nunca ha preocupado. Yo creo que cada uno tiene su estilo. Y eso de empezar, porque es muy joven, porque no quiere salir mucho para el lado, para que no le critiquen, porque ya lo critican. Toda la derecha lo que hace es no criticar lo que no está a la altura. Y él tiene miedo de no estar a la altura, esa es mi opinión. Y respecto de... Y esto se refleja, se refleja en esto de que le pusimos nosotros, ¿no? Amiga, date cuenta, o Boric, date cuenta. Perdón, hace mucho rato que usted, ya ha dicho, uno no puede estar rogando permanentemente. Porque como que tiene una visión bien particular de que lo consideran tan moderado y que no sabe qué hacer. Y en lo que tienen razón, aunque no lo dicen directamente, es que Boric es un incompetente total. No es que no sea radical, lo es. Solo que es demasiado incompetente para manifestar y lograr los objetivos radicales que tiene. Pero ellos lo ven equivocadamente como que fuera una persona que no tiene la voluntad de hacer esos cambios cuando lo ha intentado constantemente. Ley de medios que se han impulsado en su momento. Han intentado también sus reformas de pensiones, sus reformas tributarias. Puras propuestas negativas. También trataron de rechazar el TPP. O sea, varias cosas bien duras, ¿no? Solo que es tan incompetente que no lo logra nunca. Pero que lo ha intentado, lo ha intentado, ¿no? Pero esa es la posición que tienen. Y en consecuencia, estos grupos que piensan parecido a Stingo van y se manifiestan, ¿no? E incluso ya hemos visto un nivel de destrucción importante. Por ejemplo, el día de ayer, un grupo de capuchados encendió un bus del Transantiago, en el centro de la capital, mientras había manifestaciones de estudiantes escolares, ¿no? Estos típicos de los liceos emblemáticos, estos liceos escolares. Y le prendieron fuego a este bus mientras había personas dentro. Menos mal que nadie se quemó vivo, pero eso hicieron. Y hay videos de la situación que no vamos a colocar en pantalla porque eso podría restringir el video de YouTube por sus normativas, ¿no? Pero bastante violento. Y simultáneamente, eso se da en el contexto que los estudiantes secundarios han acusado, como vimos en un programa anterior, de tibio al gobierno. Han hecho invasiones masivas desde hace ya un par de semanas y están tratando de llamar a un nuevo estallido. Todos se juntan eso y es un estallido desde la izquierda extrema en contra del mismo Boric porque lo consideran que es muy tibio o traidor con respecto a sus ideales. Y en medio de todo eso, de la llamada de grupos de izquierda dura, de manifestaciones, de destrucción que se ha dado, violencia al alza, el gobierno hizo este llamado para que la gente no salga básicamente de sus casas el 10 y el 11 de septiembre, que muestra también la incompetencia total del gobierno al momento de mantener cierto orden que sea. Uno se pregunta para qué le pagan impuestos al Estado si al final lo único que hacen es mantener todo en desorden, no logran nada, pero nos parasitan. Y también, en medio de todo eso, se acaban de dar una serie de anuncios oficiales. Por ejemplo, se suspendieron las clases en los colegios municipales de Santiago y en la comuna de Santiago y también de Providencia para el 11 de septiembre. Ahí está, por ejemplo, el Instituto Nacional. Ahora probablemente, en vez de ir a sus casas, esos estudiantes van a salir encapuchados, como es costumbre, a destruir aún más durante esas fechas. Pero se dio ese anuncio. Y al mismo tiempo, al poder judicial lo autorizaron para no tener que ir a trabajar presencialmente, sino hacerlo por teletrabajo para dicha fecha. Ahora el poder judicial tampoco es que trabaje mucho ni lo haga muy bien, y muchos de ellos trabajan igual en teletrabajo, eso no ha cambiado mucho, pero ahora todos lo van a tener que hacer así. Y eso es un ejemplo de la decadencia generalizada que estamos viendo a nivel del orden, pero también del mal manejo del gobierno en todas las áreas. Y ante todo esto, el gobierno también tuvo que salir a dar explicaciones a través de Camila Vallejo, que se humilló bastante dando unas volteretas mentales, unos malabarismos lingüísticos en menos de un minuto, porque la han criticado mucho desde la misma izquierda por haberse reunido Boric con Piñera y decir que es un gran demócrata, al mismo tiempo que Boric hace algunos meses decía que Piñera estaba avisado, que era dictador y violador de derechos humanos, como que algo no calza. Y tuvo que salir Camila Vallejo a explicarse más que nada por las críticas de ese mismo sector de la izquierdadura. Tiene que ver con lo que pasó en nuestro país hace pocos años, ¿no? Y que está constatado en cuatro informes internacionales sobre vulneración y violación a los derechos humanos que fueron denunciadas y que hoy día además están siendo investigadas. No podemos desconocer esa realidad. Pero también tenemos que destacar y valorar cómo el expresidente Sebastián Piñera hace un compromiso pensando no solo en el pasado, sino que también en el futuro de nuestro país. Y es destacable porque en estos 50 años, desde el golpe militar, lamentablemente vemos algunos sectores que les cuesta mucho hacer ese compromiso. Aún siguen justificando lo injustificable. Por cierto, que en estos momentos destaca el compromiso del expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué manera de hacer malabarismos mentales? Uno llega a sorprenderse, ¿no? Realmente impactante con esas declaraciones. En menos de un minuto. No, sí, bueno, es que es un gran demócrata y podemos reconocerlo, pero es un violador de derechos humanos. Algo no calza ahí. Eso que ven ustedes ahí en pantalla que hace Camila Vallejo se llama doble pensamiento. Bien orgullano, ¿no? Eso de tener verdades oficiales, pero también de decir cosas que son completamente contradictorias y tener una contradicción ahí misma, ¿no? Pero es algo muy característico de estas figuras. Y ahí se ve. Entonces, ahí vamos a ver cómo esto va escalando, pero lo más probable es que en estas fechas veamos un nivel de violencia, no va a bajar la polarización, tampoco hay acuerdos con la visión histórica, ni nos va a ver, ni daría a verlos, porque la historia se hace de distintas maneras con respecto a este tema. Y va a pasar, no creo que de buena manera la fecha, simplemente se va a ver como otro día bastante destructivo, polarizante, y esperemos, y como ya no van a tener la excusa de andar hablando los 50 años constantemente, las personas pueden obtener soluciones para sus problemas más reales y los políticos alguna vez se preocupen de las problemáticas inmediatas de la ciudadanía, como son la delincuencia, que aquí vemos que es parte del problema, como son la crisis económica, de aumento del desempleo, como también de quiebra de empresas, de cierre de muchas pymes, especialmente el problema migratorio, la corrupción, problemas reales, ¿no? Medan darse preocupando tanto a los 50 años que parece haber sido la prioridad nacional de varios de nuestros congresistas de ambos lados de todos los sectores, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya soluciones reales en el futuro próximo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las declaraciones del gobierno? Y también sus explicaciones algo volteritas para explicar toda su posición con respecto a Piñera. ¿Les parece bien que en la práctica hayan reconocido que no pueden controlar la situación y haya cada vez más grupos manifestándose de manera violenta en contra del gobierno, pero desde la misma izquierda? ¿Cómo irá a terminar esto? ¿Habrá una buena celebración de los 50 años? ¿O pasará a ser un tema simplemente irrelevante y un día violento más? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quise agradecerle a la suscriptora Megan Antonia que se murió a la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias!